La alpaca se divierte tomando parmalat y ahora no para de jugar Toma parmalat y un jaguar que grita por lo alto Luego de un momento se pone a cantar Toma parmalat, toma parmalat y sé más fuerte Toma parmalat y sé un gran campeón Armalat y el mono capuchino necesita parmalat Y ahora no para de jugar parmalat Trincando soy feliz y soy más fuerte, más fuerte Porque tomo parmalat, toma parmalat Me ayuda al crecimiento y desarrollo Es hora de tomar parmalat